Y bueno, con el fin de seguir buscando alternativas en el estado de Chiapas para ofrecer, pues obviamente una promoción turística a la entidad, pues distintos sectores se han unido, sobre todo buscando alternativas para trabajar en conjunto, es decir, pues bueno, los tres órdenes de gobierno están trabajando de manera unada para poder alcanzar mejoras aquí en el estado de Chiapas. Al respecto, la Secretaría de Turismo en Chiapas, pues ha señalado que trabajará de manera conjunta y con ello seguir promocionando distintos centros turísticos en el estado de Chiapas y también bueno, reforzar la actividad de este rubro en distintos puntos donde, bueno, no se ha explotado de manera adecuada. Escuchemos parte de lo que se comentó en esta conferencia. Estamos trabajando arduamente con el director general, el licenciado Mario Bense, para atraer turismo cultural, como CONAM, como con el INAD, que el INAD ustedes saben muy bien que será nuestro gran aliado para los permisos y registros para todo lo que tenga que ver con el tema de infraestructura turística. Ese es el primer punto, el ordenamiento y transformación sectorial. El segundo punto es la innovación y la competitividad. Y esto me da mucho gusto porque en esta administración empezaremos a trabajar con la certificación. Ustedes saben que hay guías que tienen una amplia capacidad, una amplia experiencia, pero que no están certificados. Entonces estaremos trabajando muy de la mano con el colegio de guías, que está en San Cristóbal de las Casas y con otras dependencias. Y estaremos fomentando el turismo de zona y playa, el turismo cultural, el turismo de aventura, donde Chiapas es líder y queremos seguir conservando ese liderazgo.